Estamos presentando un ciclo de 13 capítulos que desde la semana que viene va a estar en el canal Encuentro que justamente trata y debate sobre el tema de consumo, sobre el tema del uso, del abuso, de las adicciones, el tema del alcohol, estamos tratando de no hablar de drogas porque la droga como concepto deja fuera el alcohol y pareciera que el alcohol debe naturalizarse y no tiene la complejidad que tiene, el alcohol tiene una extrema complejidad para los jóvenes, más de la mitad de los jóvenes dicen que han consumido en el último mes, una proporción alta de esos mismos jóvenes no recuerda qué pasó después de haber consumido. Entonces, por supuesto que es toda la sociedad, la primera es la mesa familiar, que ahí hay que escuchar, hay que escuchar atentamente porque todo pibe que es adicto está pidiendo auxilio en algún sentido, pero 48.000 escuelas tienen mucho que decir en este sentido, un millón de docentes, por eso nosotros siempre insistimos en el valor de la escuela, hay algunas publicidades de alcohol en la tele que pareciera que el único camino para la diversión es haber consumido alcohol, que no hay modo de divertirse siendo joven si no te colocás un poco o entras en alguna sintonía y eso hay que combatirlo y hay que luchar contra cierta hipocresía de los mayores porque hay también consumo de psicofármacos y consumo de alcohol en los mayores que a veces miran con alguna hipocresía y escandalizados cómo consumen los chicos, o sea que es una tarea importante, es una tarea en la cual estamos convencidos que estamos en el camino correcto, que todavía por supuesto hay mucho que batallar y que hay una sociedad entera atrás de una tarea de sacarlos a los pibes en esa pulsión que los tira para abajo, la escuela lo que debe hacer es transmitirle que la vida es deseable, que es posible tener un proyecto de vida, esa es la mejor prevención. Es un problema que nosotros lo tomamos con toda la envergadura que tiene y dentro de las adicciones, vuelvo a decir, no es que hemos elegido el alcohol, estamos visibilizando el consumo de alcohol porque está en estándares altos y porque está más a la mano y porque está más naturalizado y porque no tiene la complejidad ni la carga ni el estigma de las drogas, pongo comillas, y porque pareciera que es una broma o una diversión y no es nada de eso. A los pibes hay que cuidarlos, aborrecemos las drogas y el consumo y queremos mucho a los pibes, esa es la síntesis. ¡Gracias!